No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo que te decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, ponle alta voz Y muere de celos y rabia que al cabo que no sabes dónde estoy Solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada, tú no me estabas haciendo caso Una salidita, o sea, vas y le lo que estás al primer tipo que me mandas ahí No estaba coqueteando con nadie, estaba hablando porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola, carajo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo que te decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, ponle alta voz Y muere de celos y rabia que al cabo que no sabes dónde estoy